Urbana Radio informa. Martes 20 de junio de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El Financiero. Desacelera en mayo actividad económica. Inegi. Anticipa indicador oportuno 0.1% de crecimiento sustentado en servicios. El Economista. Dato de actividad económica perfila un crecimiento de 2.5% anualizado. Desacelera en mayo. Avanzan sectores industrial y servicios. Reforma. Inician campañas y ocurrencias. Llegan propuestas de gobierno, promesas, videojuegos. Ofrece Brart sin ningún éxito cargo al gabinete a hijo de AMLO. La Jornada. Lainez va por anular la parte segunda del Plan B. Se basa en primer fallo de la Corte. El Universal. Aspirantes opositores urgen plan para elegir candidato. Señalan que la Alianza va por México, llega tarde frente a Morena. Pugnan porque en este mes se defina el método. Milenio. Todos prometen, pero Morena solo llama al orden a Marcelo. Ebrard plantea una secretaría de la 4T, encargada de dar seguimiento a las megaobras del mandatario con Andy López Beltrán al frente, quien declina. Delgado saca tarjeta amarilla al ex canciller. Excelsior. Economía mantiene ascenso constante. Comercio y servicios, los impulsores. La actividad económica en el país habría registrado una variación de 2.5% a tasa anual en mayo pasado, estima el Inegi, con un avance de 0.1% respecto a abril. El tipo de cambio promedio de la divisa estadounidense al cierre de hoy en México fue de $16.74 a la compra y de $17.63 a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.